Música Cuando yo la vi Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Esta dura, 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 dura ¿Qué es la dura, mano arriba? Porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tastura, tastura Estás poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura Tastura, mano arriba Porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tastura, tastura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva, le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva, le doy pam, pam Que ella se retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, mamá Dale la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo Cuál detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el action head cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 dura Que estás dura, mande arriba porque tú te ves bien Tastura, mamacita, te fuiste de nivel dura Mira cómo brilla tu piel, tastura Dímelo, dímelo, póngale, tastura Yo te doy un veinte de diez, tastura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Dóngarte, dale, vos mamá, yeah, yeah